Una oración. Once declaraciones que abren la puerta a la prosperidad. Escúchalas antes de dormir y en las mañanas al levantarte. Dios es abundancia pródiga, infalible. Es la sustancia rica omnipresente del universo. Esta fuente infinita de prosperidad que nos provee de todo está individualizada como yo, como la realidad de mí. Elevo mi mente y mi corazón para estar consciente, para comprender y para saber que la presencia divina que yo soy es la fuente y la sustancia de todo lo bueno. Estoy consciente de que la presencia interior es como mi próspera abundancia. Estoy consciente de la actividad constante de esta mente de prosperidad infinita. Por lo tanto, mi conciencia está repleta de luz de la verdad. A través de la toma de conciencia de mi Dios yo, dentro de mí, como mi fuente, yo atraigo hacia mi mente y mi naturaleza sentimental la mera sustancia del espíritu. Esta sustancia es mi suministro y, por lo tanto, la toma de conciencia de la presencia de Dios en mí es mi suministro. El dinero no es mi suministro. Mi alimento no es ninguna persona, lugar o condición. Mi conciencia, comprensión y conocimiento de la mente divina cuya actividad todo provee dentro de mí es mi suministro. Tomar conciencia de esta verdad no tiene límites y, por lo tanto, mi suministro es ilimitado. Mi suministro interior, instantánea y constantemente, toma forma según mis necesidades y deseos. Y como es el principio de suministro en acción, es imposible que yo tenga cualquier necesidad o deseo no satisfecho. La conciencia divina que yo soy expresa eternamente su verdadera naturaleza de abundancia. Esta es su responsabilidad, no la mía. Mi única responsabilidad es estar consciente de esta verdad. Por lo tanto, tengo una confianza total en permitir que Dios aparezca como la suficiencia total y abundante en mi vida y mis asuntos. Mi conciencia del espíritu que está dentro de mí como mi fuente ilimitada es el poder divino, que restituirá los años de cualquier tipo de plaga que se los haya comido, para que todas las cosas sean nuevas, para elevarme a la senda superior de la prosperidad abundante. Esta toma de conciencia, comprensión y conocimiento del espíritu, aparece como cualquier forma y experiencia visible que yo pueda desear. Cuando tomo conciencia de que Dios yo dentro de mí es como mi realización total, estoy realizado o realizada por completo. Ahora estoy consciente de esta verdad. He encontrado el secreto de la vida y me relajo en el conocimiento de que la actividad de la abundancia divina está operando eternamente en mi vida. Solo tengo que estar consciente del flujo, de la irradiación de esa energía creativa que de manera continua, fácil y sin esfuerzo, brota de mi conciencia divina. Ahora estoy consciente. Ahora estoy dentro del flujo. Mantengo mi mente y mis pensamientos fuera de este mundo y coloco todo mi enfoque en Dios dentro de mí, como la única causa de mi prosperidad. Tomo conocimiento de la presencia interior como la única actividad en mis asuntos financieros y como la sustancia de todas las cosas visibles. Pongo mi fe en el principio de la abundancia en acción dentro de mí. Doy gracias y me comprometo a repetir estas declaraciones día a día, hasta grabarlas en lo más profundo de mi ser y volver a ellas cada vez que sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!